Imagina que sales de fiesta, te diviertes, conoces a alguien, te gusta, se va contigo, pasan una noche increíble, una de esas que son inolvidables y de repente desaparece. Así es la premisa inicial de mi laberinto favorito escrito por Miriam Ugalde, editada por Endira y publicada este año que literalmente cuando llegó a mis manos estaba recién salidita del horno, o sea, se que… libro nuevo. Lo primero que se agradece a leer desde la primera página es que está bien escrito. Y sí, sé que suena lógico, pero me he encontrado con tanta tecnología hoy en día que de repente aparece algo que dices… ¿What? Pero lo bueno es que este no es el caso, y lo que me queda claro es que si te gustan las novelas románticas, esta es para ti. Yo que soy medio grinch, o que a veces no soy tan cursi, por un momento llegué a sentir que la miel se derramaba entre sus hojas, pero al mismo tiempo, conforme van avanzando las páginas y van desarrollándose una serie interesante de flashbacks en sus personajes, creo que va tomando unos tintes bastante humanos con todo lo que conlleva. Aciertos, fracasos, berrinches, celos, enamoramiento y felicidad. A mí me parece que los personajes son bastante humanos y Miriam logra plasmarlos así. Entonces, la historia cumple con el canon de novela romántica y con esa afirmación ustedes pueden atisbar más o menos por donde va la trama. Y mi premura por sacarlo antes de que terminara el mes de junio, guiño guiño, es porque tal vez yo no podría haber sido alguno de los protagonistas. O tal vez sí. Nuestra espléndida narradora es Grisel Rendón. Ella es quien descubre a su laberinto favorito justo como comienza la descripción al principio de este video. Será Grisel quien nos cuente cómo desaparece sin más ni más esta mujer que le roba el aliento, le condiciona sus suspiros y encumbra su erotismo. No sabemos su nombre, no sabemos dónde vive, no sabemos dónde trabaja, no sabemos quién carajos es vaya. Y así, con una depresión intensa como lo espontáneo de su enamoramiento, vemos a Grisel superar su depresión y encontrar a una pareja más estable. Hasta que de pronto, de buenas a primeras, reaparece la susodicha. ¿Y qué creen? ¡Reaparece como si nada hubiera pasado! Con intenciones serias de algo con Grisel. Y en serio, como si nada hubiera pasado. ¿Pueden creerlo? Pues tampoco Grisel, que es una abogada, puede dar crédito al regreso de esta mujer laberinto. Pero aún así se le mueve todo el tapete y ahí va. Bien racional como suele ser el amor. A perderse en el laberinto. Sobra decir que a partir de este mundo no quiero decirles más porque arruinaría la experiencia de ustedes con la novela. Pero lo que sí puedo asegurarles es que los personajes crecen y se equivocan. Crecen y se equivocan como todos los que están enamorados. La relación que surge entre este par de mujeres a mí me recordó algo así como la relación de Adam Galloway con Claire Underwood. Esa de House of Cards. Que de verlos juntos sabemos que muy probablemente las cosas no terminarán tan bien precisamente y eso que los vemos tan bonitos, tan enamorados y tan intensos en todo. Ese sentimiento tan intenso que constantemente se busca definir que es más allá del amor o más allá del enamoramiento y que es un tema recurrente en la literatura universal pero que jamás será agotado. Lo que puedo decirles también es que el erotismo constante en la novela a veces excede un poquito los límites de lo necesario. Pero bueno esa es una tendencia constante en los últimos años de la que yo diría su máxima exponente es y el James. Y si digo que rebasó aunque sea por un poquito es porque aunque no detiene la historia sí la ralentiza porque ya nos quedó muy claro que definitivamente eran muy apasionadas. Eso por supuesto es mi punto de vista personal porque ustedes pueden disfrutar enormemente de la descripción en letras de Miriam. Y es que lo que sobre todo quiero enfatizar es que Miriam Ugalde está súper chava y ya quisieran muchos chavos de su edad haber escrito un libro a su edad y sobre todo un libro de esta calidad. Sobre todo porque me parece una excelente forma de iniciar su carrera en esta profesión para que siga escribiendo. Y es que como todo lo que se inicia sobre todo el inicio es lo más difícil. Esto me recuerda un poco a Joel Dicker. ¿Lo han leído? A la fecha tiene varias novelas pero sobre todo es reconocido por la segunda. La verdad sobre el caso Harry Kebert. Que por cierto fue lo primero que leí de él y es una tremenda joya. Pero poco tiempo después reeditaron su primera novela, Los últimos días de nuestros padres. ¿Y qué creen? Se notaba el crecimiento del autor. Cuando lo leí habían algunas salidas fáciles que no intrigaban tanto. Pensándolo así Miriam tiene mucho potencial por delante. Y las ramas inconclusas en esta novela pueden dejarse de lado porque la historia central está redondita. La verdad es que se nota su voz en sus letras y también se notan sus influencias. La infancia de Grisel por ejemplo sale sobrando. De hecho tal vez a alguno de ustedes les pueda recordar a Christian Grey. Y parece más un comodín para las personas que son homofóbicas de closet que necesitan una explicación de por qué a una persona le puede gustar a otra persona. Cuando lo vean ustedes decidirán y pueden dejar los comentarios aquí abajo o mandármelo por las redes sociales que están apareciendo aquí arriba. De hecho también pueden escribirle a Miriam Ugalde para hacerle llegar sus comentarios. Aquí están sus redes sociales y abajo está el enlace también para que la editorial pueda mandárselos directo a la puerta de su casa. Porque si algo estoy seguro es que está bien chido platicar con los escritores todavía incluso más allá de leerlos y estar conociéndolos a través de sus palabras. Entonces pronto Miriam está invitada a un podcast. Entonces también pueden escribirme qué preguntas se les ocurren que quieran hacerle a Miriam para que cuando se grabe ese podcast pronto ustedes puedan mandarle saludos directamente de lo que ustedes escribieron. Suscríbete y comparte este video y si ya estás suscrito por favor activa la campanita para que te enteres de cuando estoy subiendo videos que ya sé que me ha tardado un poquito pero suscríbete, dale like y activa la campanita. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.